Bueno, los nombres, Colombo, Mariano Colombo, Mariano Colombo, yo soy Fabricio Mecarelli, Guayma, Guayma Tulian, Cuarta en Discordia han formado, el cuarto es el que mejor nombre tiene, Enzo Rossi, gente impunemente joven que hace tango, que viene haciendo tango, según nos contaban Silvita, desde noviembre, públicamente por lo menos desde noviembre 2009, pero no son del polimodal estos también, no, no, están haciendo el ciclo básico, están haciendo el ciclo básico, hoy es el día de la juventud, son más jóvenes, Colombo, el más grande tiene 23 y yo tengo 22, Domingo en la nave cultural A las 9 y media de la noche Este domingo, el domingo que viene A las 9 y media de la noche En la sala 2 En la sala 2 de la nave Ahí estará cuarta en discordia Apenas 20 mangos Y guay más El repertorio, ¿cómo es? ¿Tienen una línea definida? Variado, la verdad Tenemos de todos los estilos Así que está bueno para que Pueda ir cualquiera Para toda la familia A ver, ¿todos los estilos Quiere decir que a todos les gustan Todos los estilos O van metiendo cada uno Si a mí me gusta más Piazzolla A mí más Pugliese De Arienzo Cada uno tiene sus estilos Dentro, por ahí A Enzo le gusta más lo moderno Rovira Si a mí me gusta más otra cosa o no Pero nos tenemos que poner de acuerdo Porque si no, digamos, sería Bastante caótico Finalmente alguien propone Y después se consensúa Y se incorpora a la cosa Sí, trabajamos de esa manera Uno trae algún tema Algún arreglo Y vamos viendo No, 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 no No, no, no No, no